Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a The Lava. Hoy vamos a aprender cómo introducir la cortina, tobera o tubo del carburador. Si es que alguna vez tú lo sacas y no sabes cómo introducirle de tu carburador. Así que mira y aprende. Aquí amigos tenemos el carburador de nuestra motocicleta. Seguramente en algunas ocasiones tú has agarrado y has hecho esto. Has sacado la tapa, por ejemplo, y lo has extraído. Tanto la cortina como la aguja o la tobera, como quieras llamarlo. O sea, esto, mira a ver, lo que tú estás mirando. Ahora, ¿cuál es la posición correcta para volver a ponerlo? Seguramente te ha pasado que has vuelto a introducir así, lo has puesto y ha entrado, pero no entraba. Mirabas muchas veces que se queda así. En otras ocasiones quizás has sacado, lo has intentado y has colocado así. Porque por lo general lo colocan así. Lo has tapado la tapa y después seguramente has venido y has encendido tu moto y ya no ha querido prender. O si prende, de repente te ha pasado esto. Que no quería prender la motocicleta y a veces a uno le desespera por saber qué tiene lo que no permite encender la moto. De repente ha pasado esto, miren. O si enciende, a veces asciende así, acelerado así, miren. Vamos a ver si encienda. O si te ha llegado a encender, has hecho esto y has encendido esto. Nada, entonces a veces muchas veces se usa patada. Se nos hace así que arranca acelerado. O sea que automáticamente tenemos que apagar porque no se soporta la fuerza y el bullido de la aceleración. Lo que tenemos que hacer ahí es justamente regresar a abrir la tapa del carburador. O sea acá y aflojarlo. ¿Por qué? Porque acá está toda la jugada. Entonces que vas a hacer es sacártela así. Mira, acá te voy a enseñar fácil y sencillo. Quiero que mires bien. La tobera, cortina o tubo del carburador le llamamos a esto. En Perú le decimos tobera. Bueno, depende de la región y la ciudad donde encuentres. Esta es su aguja. Este es su resorte y esta es la tapa. ¿Qué pasa? Cuando tú aceleras, mira cómo se mueve. Miren. Al ritmo de la aceleración. Correcto. Entonces, te está dando una idea que esto jala al momento que sube entre la gasolina y hace el encendido. Pero cuando lo colocas mal, aunque hagas esto, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la aguja está muy arriba. Entonces no va a haber ese empuje tanto de entrada como de alzada para que entre combustible. Aquí lo que vamos a hacer es facilísimo. Vas a agarrar la aguja o la tobera. Digamos, en este caso, la tobera o el tubo o la cortina que es esto. Mira bien. ¿Ves una raya larga con un huequito arriba? ¿Ves? Esta es más larga. Y ahora quiero que mires acá atrás. ¿Ves acá un espacio? Un caño, mejor dicho, más pequeño. ¿Lo ves? Entonces, ya, este caño más pequeño que tú estás mirando acá, va a entrar acá en el relante. Recuerda, repito, el caño más pequeño, o sea, este de acá, entra en el relante. Y este otro caño, mucho más largo, con un hueco más arriba, va mirando hacia allá. ¿Hacia dónde? Hacia el otro lado del carburador, o sea, a espalda del carburador va mirando. ¿Y cuál es la espalda del carburador? Pues, esto, miren, va mirando hacia acá, hacia dónde está el cerrado del grifo del tanque, miren. Hacia dónde está este, aparte del arrancador, hacia dónde está la cadena de la moto, como quieras tú decirlo. O sea, va mirando acá, hacia el lado izquierdo del embrague, donde está el embrague para el embrague, hacia ese lado va mirando. Entonces, lo que tú vas a hacer es esto. La parte larga, o sea, la más, el caño largo, bien hacia arriba, lo vas a colocar así, en esta posición, mirando hacia el otro lado. Atrás del carburador. Y la parte más, el caño más pequeño, que sería esto, lo vas a colocar mirando al relante. ¿Por qué? Porque este cañito pequeño que tú miras acá, entra acá en el relante. Ahí es donde, ahí ve, ahí es donde se ataja, en el relante. Y al atajarse aquí en el relante, hace el trabajo de subir y bajar, subir y bajar. Esa sería la forma correcta de colocarlo. Pero si tú lo colocas en esta posición, mira, mirando el caño largo hacia ti, lo que vas a hacer es que esto no entre acá. Entonces, no va a entrar. ¿Por qué? Porque este cañito es más, más, este, angosto. Y este caño de acá, si tú lo miras, es más ancho, encaja acá. Y como este es más angosto, no va a entrar acá, se va a atajar ahí. Y obviamente no va a haber ese flujo de combustible. Es por eso que cuando tú lo aceleras fuerte, cuando tú prendes la moto, cuando prendes la moto y la aceleras, obviamente que la moto se queda acelerada como hace un rato. Producto de esto, entonces, no hace un trabajo correcto. Entonces, para eso, vamos a introducirlo, mira, ve. Vamos a introducirlo, el caño más largo, mirando hacia allá, y el caño más anchito y más pequeño, mirando hacia ti, hacia el relante. Ahí, mira, vas a agarrar y lo vas a introducir acá. Miren el cañito, de ahí guíate, como el cañito, ve. Lo introduces, lo metes, y una vez que ya introduciste, mira, quiero que tú hagas esto. Porque muchas veces, mira, si tú cuando introduces, ya no encaja, ve. Sientes que se ataja, ve, ve, se ataja. ¿Por qué se ataja? Porque obviamente no está entrando. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? A este cañito de acá, que tú miras, al mismo, a la cortina, al tubo, pero lo mueves así, ve. De izquierda a derecha, mira, repito. Se atajó ahí, mueves así, sí, de izquierda, y te va a entrar, ve. Pues, al mover esa izquierda a derecha, se va a introducir. Por eso es muy bueno que tú agarres y coloques el tubo mirando hacia ti, ve. Cosa que no hagas mucho movimiento y así, ve. Cosa que no lo hagas así, ve. Mira, te voy a dar un ejemplo. Ve, al hacer eso, obviamente vas a hacer que se introduzca. Entonces, introduces, y mira, movemos un poquito. Y nos va a entrar, ve, correcta. Y la agarras y tapas. Gira solamente hasta que se te ajuste. Una vez que has ajustado, vas a probar. Acá. Prendes tu llave y metes. Mira. Te das cuenta. Al toque, ve, encendió. Esa es la forma correcta. Y después, cuando tú agarras y aceleras, te vas a dar cuenta que está correctamente puesta. Porque cuando no está correcto, la moto no te va a encender. Y mucho menos, cuando aceleras, te va a dar esa aceleración. Porque no está correctamente puesto acá. Entonces, esa es, amigos, la forma correcta. Pero si no lo has visto en esta primera vez, no lo has entendido, vamos a hacerlo otra vez. Al toque, mira. Rápido, rápido. Rápido, si yo lo hago así con una mano, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Mira, agarras. La parte, el caño más corto y más ancho va mirando hacia ti. Mira, hacia, hacia dónde, ve. Le empujo hacia donde tú estás mirando, ve. ¿Ves? Mira. Y el caño más, que tú miras acá, el más largo, mira, es el que va mirando atrás del cargador, o sea, hacia el otro lado. ¿Hacia dónde? Hacia acá, mira, ve. Vamos a darle una vueltita. Hacia el lado izquierdo del timón. Hacia acá, ve. O sea, donde el grijo, todo esto, ve. ¿Lo ves? Hacia donde está el piñón de arrastre. Hacia ese lado va mirando. Entonces, tú simplemente agarras, colocas esta posición, ahí, mira, para que lo colocas a un ladito así. Y así te vas a dar una idea de cuál es la posición correcta, mira. Ahí ve. ¿Lo ves? Esa es la posición correcta. Entonces, esa posición es la que tú tienes que poner así. Pones en esta posición, alzas, en esa misma posición que vaya el caño ancho mirando hacia ti, lo introduces, mira, y de aquí hacia el movimiento de mover. Y esto se va a introducir, mira. Después, agarras así, giras. Esto debe girar suavito, ¿eh? No ves, si entra así duro, aflójalo y introduce nuevamente. Porque esto tiene que entrar suavecito. No tiene por qué entrar duro, así, ve. Así tiene que entrar suavecito. No tiene por qué entrar duro. Y después, puesto eso, vienes acá, enciendes. Entonces, mira, dos veces lo hemos hecho y miran cómo ha prendido. Y después aceleras nuevamente. Esa es toda la jugada de introducir correctamente la cortina, la tobera o el tubo de un carburador de tu motocicleta. Muchos se confunden y no lo introducen bien. Es el problema. Cuando no lo introduzo bien, tienes ese problema de hacer esto. Mira, ves, la moto se acelera. Lo prendes con la patada. O sea, en esa posición, esa fuerza, esa velocidad, hace la aceleración, producto de que está mal puesta eso. Y entonces, tienes que hacer es sacar y colocar nuevamente. Eso es, amigos, todo para hacer en este tipo de casos. Así que, amigos, espero que este video te sirva a cómo poner la cortina, la tobera o el tubo de un carburador de motocicleta. Para que tú mismo lo hagas en casa. Cuando alguna vez lo saques y lo vuelvas a introducir y no sepas cómo ponerlo, haz lo que ves en este video. Y estoy seguro que te va a dar 100% efectivo, buenos resultados. Espero que te sirva este video. Así que, hasta otra oportunidad. Y no olvides de suscribirte a mi canal.